¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con el taladro y van a llegar a esta Como zona donde están estos lockers Y esa mesa de crafteo Van a ver esa puerta y un como pequeño puente En ese puente está la segunda Parte de la intel Luego ya en esta sección Que es la segunda sección Si se puede llamar así Van a ver que aquí tengan cuidado Porque van a ver que hay un Un tanquecito como de No sé, como de gasolina o no sé que sea Ese tanque, tengan cuidado de que no se destruya Porque si se destruye ya no pueden subir O mínimo yo no sé cómo subir Entonces esta es la única manera que sé Se suben a esta parte y van a brincar A la que está justo enfrente Y ahí está la tercera parte del intel En la sección que sigue Está muy fácil El problema de ahí pues la verdad es llegar Porque en esta parte ya te empiezan a dar menos dinero Los aliens y así cuando los matas Te empiezan a dar menos dinero Entonces está un poquito difícil de llegar Pero donde está este tubo van a ver Que ahí atrásito está el iPad Creo que es la más fácil Y bueno ya la última es donde está el Kraken En la batalla del Kraken Se van a ir todas hasta el final Y van a ver esa como pequeña Pues no sé cómo llamarle Como una tarima Y en esa tarima va a haber como unas cajitas de fusibles Y ahí está la última parte del intel Luego ya nada más con esto no van a tener todas Lo que tienen que buscar es en esas cajitas Este pequeñas como grises Donde te dan los teléfonos Que son esos Que son las partes que faltan del intel Son seis me parece Entonces los tienes que buscar todos Y como te digo aparecen en esas cajitas grises Que te dan ammo Que te dan granadas Esas cajitas tienes que buscarlas por todo el mapa Los celulares te pueden salir en cualquier parte del mapa No hay como que una parte específica Una cajita específica donde te salgan Están al azar Entonces bueno chicos Espero les haya servido este video Y si me pueden ayudar con un favoritos Like y una suscripción Se los agradecería muchísimo Y también me ayudarían muchísimo Entonces bueno chicos Nos vemos en el siguiente video Y gracias por ver este video Adiós